Inventario 17BMB 2953 corresponde a una camioneta Peugeot Partner modelo 2017 color blanco Presenta daño en partes bajas, daño también en la suspensión delantera izquierda Fascia delantera rota en la parte baja, su refuerzo suelto y doblado Parrilla no presenta daño igual que los faros y su cofre El motor cuenta con batería, su caja de fusibles Cuenta con aceite de motor, su aceite sucio El motor no cuenta con su compresor de aire acondicionado Igual que la banda de accesorios No cuenta con esas piezas Su refuerzo doblado Marco radiador también dañado Módulo del ABS La base doblada Empezamos a ver algunos cables rotos La suspensión Recorrida y chueca Componentes dañados El puente de la suspensión doblado Empezamos a ver la pieza Cómo se encuentra dañada Su ring doblado No cuenta con llanta Pilar inferior Dañado igual que el estribo Parabrisas no presenta daño La puerta Dañada en la parte baja La puerta doblada Cuenta con el espejo Pasamos al interior Vestiduras de tela La camioneta es estándar No cuenta con estéreo Bolsa frontal del volante Activada Alcanzamos a ver dos líneas El aire acondicionado Sueltas Cuenta con su gato Un ring trasero Un ring trasero doblado Su llanta Un 70% de vida La fascia trasera Descuadrada Las llantas del lado derecho Un 80% de vida Su ring es placa cero Alcanzamos a ver el toldo Cuenta con unos orificios Su espejo Cuenta con sa Cuenta con sa